Desde hace cinco días, jóvenes que se encuentran recluidos en la estación de policía de Barranca Bermeja realizan una huelga de hambre pues ellos aseguran que les han prohibido las visitas de sus familiares. Vía telefónica con enlace de noticias, uno de los internos manifestó que debido a las protestas que adelantan, al parecer algunos integrantes de la policía le retiraron los ventiladores y las colchonetas. Los familiares de los internos se muestran preocupados, toda vez que en varias oportunidades estos jóvenes les han solicitado a ellos que intervengan para que se solucione ese problema. Como afuera no sabemos, nos preocupa a las personas que tenemos familia allá, no sabemos qué está pasando, por eso estamos buscando alternativas o que los medios o que alguien vaya y verifique porque pues no tenemos o no sabemos a quiénes van a acudir, entonces por eso los llamé a ustedes y estoy colocando pues de una manera pues de alguna forma para que nos ayuden y vayan y miren y verifiquen porque esos muchachos allá llamaron, no sé cómo hicieron, no sé de qué forma, por favor ayúdenos, estamos aquí, nos están golpeando, nos quitaron la ropa, lo que les acabé de contar. Referente a esa situación que ha sido anunciada ante el equipo periodístico de Enlace Noticias, quiso consultar al capitán Rodríguez, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja quien manifestó no estar autorizado para entregar declaraciones y estaremos muy atentos frente a esa situación que ha sido dada a conocer en el día de hoy precisamente por los familiares de esos jóvenes que están ahí en reclusión en la estación de policía de Barranca Bermeja. Gracias.